¡Qué nombre más lindo! ¿Y tú tú vienes todos los años con mamadita a la romería del Canigui? Sí. ¿Tantas años? ¿Sí? 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 ¿Y te gusta tirar esta romería? ¿O todas las romerías? Todas. Todas, ¿verdad? Todas son bonitas. Por eso tenemos que ir a todas. Mamadita que te lleva a todas las romerías, que todas son bonitas, ¿sí? Sí. Vamos a ver si te ven todas las romerías. Gracias, mi niña. Vamos a ver si te ven todas las romerías. Gracias, mi niña. Gracias. 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 Ahora.